Abrele por favor Nicolás, porque llega a nuestros estudios Llega a nuestros estudios Ariella Tamañú ha venido a visitarnos con su señora Cómo se han quedado todos sorprendidos Vivi, toma asiento acá Siempre todas las fiestas son especial Cada año uno recuerda de las cosas que pasaron Y bueno, este año por ahí yo en particular Voy a brindar por las pequeñas cosas de la vida Que uno por ahí la pasa por alto Y agradecer a Dios por estar acá con ustedes, vivo Después de tal accidente Dios mío Y bueno, como le digo, contento y emocionado El 24 es mi cumpleaños, así que arranco ya el 24 El 24, no, yo no te puedo creerlo A este ángel de la guarda que tenés al lado Que le tomás la mano con tanto amor Me encanta que se agarren de la mano Apenas se sentaron Se los ve y se los nota Compañeros inseparables Se miran, cada mirada es una mirada de amor y cómplice ¿Cuándo se encuentran en la vida? ¿Cuándo Dios los cruza? Al momento de llegar a Esquel Ella llega un mes antes Y ahí éramos compañeros de trabajo nada más Ella ya era cabo, así que yo me tenía cagando Charlamos ahí antes de salir con el que estaba a cargo Y me preguntó si quería Me dice, vos tomate el tiempo cuando pienses Le digo, sí, vamos despacio Y salimos esa mañana Así que había mucha lluvia Mucha agua en la ruta Y nada, me iba Después iba abriendo camino Igual iba mucha gente detrás mía Y nadie se animaba a pasar Porque no se veía mucho Claro, y la cortina de agua que da un colectivo También no te deja ver No le daba para pasar Yo venía pendiente de la gente que venía atrás De los vehículos Miraba cada rato Porque sé que le tapo con agua entero Y bueno, hasta que llego a ese lugar Y si logro ver que el camión pierde el control Y se sale de su lado Primero se sale de su carril a la banquina Y de ahí viene Y ahí logra, claro Yo entiendo que el camionero habrá querido subirlo a la ruta Y ahí se le fue Y ahí se le fue Y se te vino Se me vino de frente Él se salió mucho antes Lejos Y yo pensé que él iba a volcar solo Claro Porque Yo lo vi bien cuando él pierde Y como que ya volcaba Y pega el volantazo Y se sube a la ruta Y se te vino encima Se venía, se venía Y ahí freno una vez Despacio Para que chillen las gomas Y mis compañeros escuchen también Qué pasaba Claro Y en la segunda Si freno más fuerte Con la intención de ya estabilizar el coche Para poder hacer un volantazo Y ahí vino el impacto Y ahí vino el impacto Pego el volantazo Es más, cierro el ojo Como siempre le digo a ella Y me despido Porque yo tenía el blanco Cerraste los ojos y te despediste Sí, de ella más que nada Entonces si cierro el ojo Y digo Guarda te amo Uno, dos, tres Y volanteo Y siento un impacto Un golpe Y abro el ojo Como para seguir la maniobra Porque no pensé Que estaba fuera del coche Y cuando abro el ojo Sí veo que todo se gira Veo un compañero Que era Alabar Jorge El cabo primero Que también sale despedido Veo que un verde gira Y bueno No sabía lo de mi compañero Lo de Olmedo Que había fallecido Lo que sí en ese momento Y me dice Ahí en ese entonces Como no me muevo Intento tocarme las piernas Porque sentía un Algo Alquilleo así Y cuando Quiero levantar la pierna así Me dolía un poco Entonces me agarro la pierna Y lo levanto Ahí me doy cuenta Que no tenía la pierna Izquierda Te la había cortado Había quedado ahí Seguro en el freno Ahí Porque yo al apretar el freno Ya estaba al golpe Así que yo creo que habrá quedado ahí Y la otra estaba rota La otra sí estaba rota conmigo Y bueno Ya no me podía mover Así que cierro el ojo Y digo Diosito llévame Porque no quería que caiga Tan Era muy grande el colectivo Para que me pase por arriba Y por ahí una vez se dice O sea Tan mal lo hice las cosas Para terminar así Y bien uno Entonces cierro el ojo Y digo Diosito llévame Y la segunda palabra que dije Fue viejo No deje que caiga este bicho Arriba mío Y me tapo la cara Y después no escuché más nada Era un silencio Y dije Me morí en serio Uno queda ahí Y abro el ojo Y no Me caía la lluvia Te caía la lluvia Me caía la lluvia Era Que era el verde Que estaba ahí Y bueno Y después ya Empezaron a salir mis compañeros Yo por ahí tenía ganas De ayudarlo Quería Porque estaba en la mayoría Por ahí tenía sangre O algo de los golpes Y vos querías ayudarlo Sí Sí Yo eso siempre le digo Yo agradezco a Dios Haberme quedado acá Y que me haya dado fuerzas Para poder Siempre levantarme Y no de caer Y no de caer A pesar de que Hay muchos días Que las cosas Por ahí no salen Claro Por supuesto Que escapa de mí Porque le digo Si fuese Por mí Ya estaría Mejor Pero bueno Como te digo No voy a bajar los brazos Porque sé que es un Esto es un tratamiento largo Claro Es un proceso muy largo Y bueno Si ella tiene la voluntad Y la fuerza De llevarme para todos lados Cargar mi silla Cargarme a mí Prepararme a mí primero Y después Acostarse a las 2 de la mañana Cuando yo a las 12 Ya me estoy durmiendo Qué barato Qué barato O sea Si ella lo hace Yo como mínimo Tengo que poner también Mi fuerza Yo la debo Yo debo todo A esta mujer Que me acompaña No dejas de mirarla Sí Y no puedo No puedo Porque ella Ella hace todo Todo por mí Sin esperar nada Entonces Es muy fuerte Para mí Y agradezco a Dios también Que me haya Dado una mujer así No pensé que Tendríamos que pasar Por muchas situaciones Y menos como esta Para darnos cuenta Que a pesar de las dificultades De la vida Nos seguimos mirando Todas las mañanas Todo el tiempo Y agradecemos Y se emocionan Se emocionan mutuamente Mirándose Dense un besito Que se aman Esas lágrimas Esas lágrimas Ay Dios Cómo Qué difícil Que se me hace Entrevistar Ustedes me están Haciendo difícil esto Haciendo un besito Haciendo un besito Haciendo un besito